Hola amigos de mi canal, no quería dejar de decirles un montón de cosas hermosas que me han pasado este año aunque fue un año muy difícil, muy complicado para todos pero bueno, gracias a haber abierto estas posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías he descubierto un montón de amigos nuevos, un montón de gente que quiere cuidarse que quiere aprender cosas nuevas relacionadas con la parte de la alimentación y nutrición que es mi profesión y que amo y que siempre me perfecciono este año me ha dado la posibilidad de perfeccionarme ya que al estar en mi casa he podido estudiar mucho más y bueno, lo que les quiero decir es que sigamos todos adelante que este 2021 nos dé la posibilidad de hacer cosas renovadas de ponerle energía hermosa, de poner una energía que nos pueda transformar no solamente exteriormente y físicamente, sino interiormente que podamos salir adelante, que siempre tengamos una sonrisa a nuestra vida tanto en nuestra parte exterior, donde se nos ve nuestra sonrisa como en nuestra parte interior y que bueno, que sigamos disfrutando de salir al aire libre miren que belleza este lugar, de tomar aire puro y de disfrutar lo hermoso que nos da cada día solamente el hecho de despertarnos de levantarnos a la mañana, de poder abrir los ojos de poder estirar nuestro cuerpo y de alimentarnos cada día mejor de utilizar todos los alimentos naturales que nos da nuestra naturaleza y que hoy son una bendición y todavía gracias a Dios los podemos tener en nuestra heladera, en nuestra huerta y bueno, también en los supermercados así que bueno, les quiero dar las gracias por acompañarme por darme la posibilidad, como les dije de seguir apoyándome en este nuevo canal y de, bueno, de que me acompañen y de que sigamos adelante creando cosas nuevas y ayudándonos entre todos así que bueno, les mando un beso grande nos vemos en los próximos videos y no dejen de darme like y de escribirme esos mensajes hermosos que me encantan y que me ayudan a seguir adelante ayudándoles también a ustedes en esta parte de la alimentación y nutrición ¡Adiós! ¡Nos vemos!